hola amigos bienvenidos a mi canal de youtube águila cero millonario cero jugando de visitante sacó un punto de oro y vamos a explicar por qué con one football que es la aplicación para futboleros en one football todas las noticias del fútbol del mundo del fútbol colombiano en one football los mejores vídeos en one football al instante el mercado de transferencias en one football partidos en directo de la serie a del fútbol mundial la liga italiana porque one football es patrocinador de la serie a aquí les dejo el link de descarga de one football se van a divertir porque para millonarios un punto de oro porque le echaron un jugador a los 34 minutos el bisperlaza porque además volvió los dos brazos como si fueran hélices y agredió un jugador de envigado y el árbitro correctamente lo expulsó pero no estuvo bien el árbitro con esa expulsión envigado jugó 60 minutos con un hombre más en el terreno de juego y sólo le generó una oportunidad de gol a millonarios y fue al minuto 66 remate de duarte de duarte al horizontal una posibilidad clara sí al final tuvo 16 remates millonarios sólo tuvo uno de los 16 4 a puerta millonarios ninguno millonarios no creó oportunidades de gol ni se aproximó con riesgo a la portería del arquero contreras que fue un espectador en todo el partido porque primero jugó mal segundo lo incomodó un equipo técnico que tuvo velocidad en la transición de defensa ataque con precisión que remató permanentemente a la portería contraria pero que no supo jugar colectivamente para superar en asocio la defensa de millonarios que hizo un excelente trabajo cuando echaron a perlaza inmediatamente el técnico gamero ingresa al terreno de juego a cuenú sacrifica a gómez se queda millonarios solo con un delantero luis carlos ruiz y pasa a jugar 4 4 1 dejando a vargas el costarricense como lateral derecho y cuenú al lado de ginás y esa defensa se hizo infranqueable dominó águilas llegaba águilas jugó bien águilas si uno mira el partido dice bueno pero águilas es infinitamente superior y lo fue pero sin profundidad sin resolver en los últimos 20 metros llegaba por los costados ganaba la raya final tiraba el centro generalmente eran desviados mal ubicados o interceptados por los hombres de millonarios y cuando tenía la pelota jugando por la zona interior remataba pero la pelota o llegaba débil a la portería de montero o salía completamente desviada millonarios hizo un muy buen trabajo defensivo se equivocó un hombre larry vázquez increíble que el volante de primera línea volante de contención de más seguridad y de más acierto entregando la pelota haya fallado como hoy entregó tres veces mal el balón en zona de riesgo que no aprovechó el equipo de águilas doradas la verdad es que el partido fue todo para el equipo antioqueño en el primer tiempo no hubo una sola oportunidad de gol un gol anulado a los 11 minutos al equipo águilas por fuera de lugar bien bandereado por el asistente y correctamente anulado y a los 40 minutos hubo una falta de castaño a daniel ruiz imprudencia dentro del área que era penalti y el árbitro no lo advirtió y la televisión ni siquiera la repitió pero era penalti porque fue falta dentro del área que el árbitro increíblemente se comió en el periodo complementario debió ser expulsado los 85 minutos quiñones que pegó todo el partido tenía amarilla hizo una falta para una segunda amarilla el árbitro le omitió la tarjeta y al final el equipo águilas terminó con 11 jugadores el partido no fue bueno para millonarios en el primer tiempo cuando estuvieron parejos en jugadores millonarios era superado por águilas que no llegaba pero tenía la pelota y una virtud muy grande hacía transiciones rápidas con precisión de defensa ataque era un equipo que recuperaba bien la pelota porque la regalaba millonarios hoy no funcionó ni duque perdón ni luis carlos ruiz ni daniel ruiz ni mackalister ni gómez mientras estuvo en el terreno de juego ni pereira ni larry vázquez tampoco los laterales y por eso millonarios no llegaba intentaba presionar pero perdía en la presión porque águilas salía tocando bien y sobre todo con velocidad tuvo todo el partido águilas para resolver porque tuvo los espacios porque tuvo las llegadas porque tuvo la intención en el primer tiempo millonarios tuvo el 60 por ciento del tiempo la pelota en el segundo tiempo águilas equilibró y llegó a mayor posesión 52 en total pero no resolvió con acierto fue un equipo totalmente improductivo en los últimos 25 metros remataba con posibilidades la pelota montero o la pelota desviada por eso el punto para millonarios es muy bueno porque el partido fue deficiente porque hoy no jugó bien porque sufrió el juego águilas en ningún momento sufrió el arquero contreras un espectador más porque millonarios nunca llegó y jugando tan mal un punto ante un equipo al que nunca le ha ganado en la historia actuando de visitante termina siendo un punto de oro y un punto muy valiosos figuras creo que juan pablo vargas de millonarios uno no puede escoger la figura en un equipo como águilas que tuvo 60 minutos un hombre más generó una sola oportunidad de gol y no resolvió el partido a favor la figura está en el equipo que con uno menos 60 minutos aunque haya jugado mal defendió y lo hizo bien a lo largo de los 90 minutos juan pablo vargas el mejor de millonarios sin tener una sobresaliente actuación pero su actuación como central y como lateral izquierdo fue importante águilas lo intentó por todos los lados invirtió volantes hizo cambios el técnico león el álvarez pero al final no se le dio y millonarios con la seguridad de siempre aguantó el resultado y sacó un punto que será importante en esta liga de play del fútbol colombiano a todos gracias por la compañía nos seguimos viendo y felicidades para todos chao chao Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.